Ahí está el debate, pero lo primero que puedo decir que hice como regidora es refrendar mi compromiso de también esa campaña. Esa campaña en donde yo tuve la oportunidad de ser regidora, caminé por un proyecto, pero caminé con un partido. Y lo que hice como regidora fue mantenerme firme en la representatividad de mi partido. Cosa que otros no hicieron. Eso es lo que hice. Que mantienes. Al día de hoy, al día de hoy, enfrente de mi oficina como regidora, tengo una constancia que me acredita como regidora de un partido. Agradezco enormemente la oportunidad que me dieron para servir, para servir bien. Agradezco a las personas que me consideraron idónea y entre ellas también la ingeniera Lila. Por supuesto que sí. No ha existido una mujer de la que yo no haya aprendido como es la ingeniera. Es una mujer determinante. Es una mujer inteligente a no más. Pero eso no exime que yo también sea una mujer de criterio propio. Que yo también sea una mujer de autonomía. De convicciones. De convicciones. Te invitó Lila. Por supuesto. Creo, creo que fue una mujer cortés que también me dio esa oportunidad de seguirla acompañando. Y también se lo agradezco. Y le dijiste, no voy. Y le dije que no porque yo consideraba que mi representatividad también estaba con el partido.